hola aquí en viajando y chismeando jose me les saluda bueno pues como siempre diciendo que si te gusta el contenido lo que ves y quieres seguir como quien dice viéndolos suscríbete de esa manera pues y si le das a la campanita te irá notificando cada vez que ponga un vídeo y bueno básicamente ya sabéis todo mi contenido es chismear un poco qué sé yo entre el chisme pues situaciones como las de la actualidad famoso famosillos grandes estrellas asimismo también pues girar un poquito alrededor del mundo ofreciéndoles vídeos de lugares bonitos para aquellos que les gustan los viajes y bueno ya saben esto es un espacio bastante amplio cuando hablamos de tanto de un área como de la otra bueno pues nada en el chisme de hoy básicamente está enfocado a pues bueno como no a daniel sancho porque a ver cualquiera de las personas que me siguen o que me escuchan simplemente por favor escucharme o leerme el vídeo hasta el final porque así básicamente podremos entendernos mejor y si me comentas algo pues como que tienes la base más sólida para el comentario no entonces eso básicamente es porque en ocasiones quizás recibo algunos comentarios que básicamente pues me dicen algunas cosas que sí que he dicho o todo esto como ya he dicho a todo yo cada cada tema de este no es personal yo no tengo relación exactamente con nadie de estas personas lo hago por empatía en el caso de daniel sancho que es el caso que vamos a hablar hoy una vez más que coincidencia porque es un tema que se está poniendo aparte de estar tan 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 enredado y ojo que según tailandia se está enredando en españa pero perdón en españa y en el mundo y quien siga el caso lo están enredando ellos por tantas informaciones que hoy no mañana si pasado no pero que da igual en este país decir no hoy y mañana si decirse y desdecirse asegurar cosas en seriedad con grandes gravedades como la de un asesinato cuando no las cumplen o sea el que sigue el tema todo el mundo sabe como que decían que resolverían el tema rápidamente y aún siguen ahí como que decían y este es el punto por el vídeo hoy porque ya todos sabrán que están diciendo que hay otra persona de momento otra persona que participó o que acompañó o que como mínimo acompañó a daniel sancho en un vuelo que también dicen ya lo dije en el otro vídeo que no procede de españa que daniel sancho básicamente no llega desde españa o sea vamos a decir que daniel sancho conoció planificó todo el rollo y para que no le pillen daniel sancho cogió se fue por otro país y de ahí se fue llevando a la persona que le iba a ayudar porque claro lo que iba a coger iba a atrapar era una rata básicamente porque es como lo que hacen ver esta gente con perdón la comparación el significado pero es que todo para que lo vayas notando es como se dice ironía no y entonces todo esta ironía es por el la premeditación supuestamente del crimen pero ojo luego digo algo que desmonta la premeditación y daniel pues básicamente cogió y llegó allí con ayuda obviamente todos decíamos desde un principio incluyo al chico que está en esto con una profesionalidad tremenda que es siempre decía que él no creía que daniel había actuado solo yo he seguido siempre en la misma línea o sea daniel yo creo que no ha actuado solo aunque después se diga lo que se diga que esa es otra de las situaciones también leo comentarios como que la gente dice bueno daniel lo mató y que tiene que pagar señores una vez más digo aquí y ya no por la persona pero es que en esta situación también hay una nena de nueve años que es la hermana de este chico sea lo que sea entonces muchas de las ocasiones quizás las personas en mi caso me gusta publicar esto al mundo porque me gusta viajar como lo habéis visto y no quiero ser yo una víctima y si la soy quisiera que las cosas se solucionaran con toda la justicia del mundo no con este tramullo este trapicheo que ahí está viendo porque ahí decían al principio que descartado que alguien haya colaborado con daniel esa creo que fueron las palabras que escuché por muchísimos medios de prensa entonces ahora resulta que ya más o menos están dando como la pista de que él no participó solo otra qué casualidad no que este chico no haya participado cuando decían que participaba solo le haya alcanzado el tiempo para hacer viajes a todos los sitios y que además tenía tan conocida la isla que al principio él cogió y primero empezó por un vertedero y después pues como que dijo me cansé vamos tirándolo no más al mar y yo digo tenía todo tan premeditado que hasta el calla lo fue y lo y lo quiso coger a las siete de la tarde no se lo dieron y ya después engañándola como que iba a ver la luna o alguna cosa se lo dieron por las 11 y 27 de la noche según lo que tengo he leído entonces en premeditación ya de por ahí se va desmontando o sea premeditación también se va desmontando cuando dicen que supuestamente daniel ya había asesinado a esta persona y todo pero que habían testigos que lo veían a él con personas en una piscina la cual era más o menos en el mismo tiempo en el que se supone que tenía que tener tener el cadáver ahí mínimo o sea y si tampoco hubo ahí la muerte y todo lo que vuelvo a repetir lo mismo y todo lo que dice daniel es porque está presionado por algo por alguien esto lo digo para todas las personas que directamente enjuician a este chico lo que decía antes vuelvo a empezar es que yo no solamente quiero que la justicia llegue y que llegue justa hacia lo que ha sucedido porque no es daniel es la hermana pequeña son sus padres son sus abuelos ahora también he escuchado que dicen que que ya ewin arrieta la hamburguesería que tenía era de ewin arrieta y que estaba en españa que era la que llevaba otro cuando yo he escuchado en prensa salir a personas de esas mismas hamburguesería diciendo que daniel solamente les llevaba todo lo que era tema de instagram de publicidad un relaciones públicas básicamente lo que querían entender ahora dicen que o sea siguen haciendo lío siguen haciendo perdón la palabra la mierda más compacta si se puede y claro yo me pregunto porque si tan fácil lo ha tenido la justicia tailandesa que 100% aseguraba que era daniel no lo han juzgado ya que posiblemente lo terminen haciendo porque cuando hay una mafia y están todos los estados hola hola y cómo se dice los la hay cómo se llama ahora mismo no me sale la palabra esto pública que tienen que dar ayuda como la policía el abogado vamos una ronda todos van con un solo círculo pues posiblemente de esa manera lo puedan juzgar pero vamos a ver la premeditación no les va a salir y lo juro que no les va a salir porque si para ver una premeditación el otro va a comprar o sea si tengo cabeza para ir a comprar y prepararlo todo para esperarlo y matarlo supuestamente al otro y de y hacerlo trozos pero no tengo cabeza para cambiar mi ticket o para coger y hacer algo y salir del sitio mínimo del área donde maté a esa persona porque daniel sigue tranquilo por los lugares o sea se le perdió la cabeza solamente para hacer lo que hizo pero no se le perdió la cabeza para salir corriendo o sea sufrió un shock para una cosa es que es que perdón pero aquí tiene que haber alguna un médico forense y una psicóloga y toda esta persona también que valoren estas y esta circunstancia o que tampoco cuadra como toda la mierda tailandesa no cuadra y siga apestando más y siga apestando más cuando ya casi todos sabemos la sentencia de daniel e incluso dicha hasta por los mismos jueces que creo que son los que van a sentenciar entonces señores esto es un circo esto es un circo donde siguen haciendo tiempo para quizás si es como muchos pensamos dejar a los culpables o el culpable libre yo sigo creyendo en que daniel es un cabeza de turco porque por más que salga gente diciendo que así casado cuando tú haces una cosa y más por primera vez algo tenía que fallar y aquí casi muchas cosas no han fallado o sea aquí todo ha salido casi supuestamente la matanza perfecta limpio todo no ha habido no sale el tiempo en el que él se deshizo del cadáver tampoco salen que hayan habido residuos en los sitios tampoco han dado dato de todos los órganos del cuerpo de daniel no se encuentra el torso que es lo más importante y vuelvo yo a repetir por más que quieran justificarlo que los animales se lo han llevado o sea los animales marítimos si comen pero si no se llevaron otra parte más pequeña que encontraron en el mar perdonarme pero no se ha visto en ningunas imágenes y en ningunos vídeos donde dijeran ahora mismo como ya también comenté en otro vídeo los busos están buscando y están haciendo todo lo posible porque vamos en contratiempo para encontrar y poder analizar no se ha visto no se ha visto entre tantos vídeos y entre tantas pruebas que por ahí decía el tal álvaro lópez que supuestamente tiene pero claro es que las pruebas que pueda tener la justicia tailandesa también se puede tener manipulada porque son ellos los que están en el país porque son ellos los que dirigen la cámara también se puede señores o sea hasta que no se demuestre lo contrario y hasta que esta bola no empiece a hacerse un hilo para encaminar la situación yo seguiré pensando seguiré diciendo y seguir opinando de que allí hay una mafia donde aparte de ser posible criminal dan daniel sancho también puede ser una parte víctima no lo sabemos y ahí os dejo pues espero vuestras ideas vuestros comentarios que pensáis pero esto es lo último de lo que estoy leyendo es que entre muchas cosas no quiero agregar más el vídeo porque entonces nos empezamos a hacer pelota prefiero ir especificando paso a paso en vídeos cortos las situaciones que vamos viviendo porque así creo que es mejor porque es que si no nos remontamos a que si dijo que si no y termino hasta yo mismo perdido porque la verdad es que la bola es de desenrollar está difícil y todo esto luego termino diciendo lo ha hecho todo en tailandia la justicia tailandesa porque ellos dicen que no pero son ellos los que filtran vídeos a los españoles que les caen bien oa los que dicen los que ellos quieren como tele 5 por ejemplo son ellos yo escuché el otro día en un vídeo a la tal tu yupa o no me acuerdo cómo se llama que diciendo que la persona que ha sacado el vídeo de daniel que ya está conocida y que está entre los admitidos a cómo es que se llama en alguien dijo que podía ser el abogado que no recuerdo ahora mismo su nombre pero yo también puedo pensar que estén queriendo culpar a la misma madre porque esta gente es capaz de todo ya veo con tal de ellos de salir ante el mundo que tiene la razón pero otro mensajito de la justicia tailandesa ya el mundo sabe que sois cochinos por tanto hagan lo que haga van a quedar igual sucios y podridos porque siempre en los movimientos que hacéis apesta todo no se les ve ninguna legalidad como autoridad abogados policías y todos en torno con un poquito de poder que de eso lo que están haciendo abuso del poder en fin bueno a todos los suscriptores a todos los que no son suscriptores aparte de decirles gracias pues suscríbete dale al like comparte comenta darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo